¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sí se voy? ¡Tragmalo ahora sí! ¡Tragmalo! ¡D besan 500 más! ¡Vamos! ...cuadra Centenario Cortado, dos rayas, 225 y 250 yardas, en cicatrices de la cuadra, tres guerreros. ¿Y los tubos qué? ¿Y los tubos? ¿Y los tubos qué? ¿Y los tubos? de arriba que sirve de arriba de arriba que sirve de arriba que sirve de arriba que sirve de arriba que sirve ¡No peleen, no peleen, no peleen! Buenos días, soy Luis! ¿Estás llamando a Tarras? ¡Pues bien! ¡Está bien amarramos, está bien amarramos! ¡Está bien amarramos! ¡¡Los niños! ¡Estamos amarrados! ¡Estamos amarrados! ¡Estamos apagados! 1, 2, 3, 4, 5, 3, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Pero ellos nunca le hallaron Para entrenar un caballo hay que ponerle sentido El pichón comía de noche cuando él estaba tranquilo Era un poco delicado, caprichoso y aguerrido Lo compra Javier Gamboa por muy poquito dinero El moro se fue a Dachiri a descansar a un potrero Pico en Anga era bonito, muy fino aquel tresañero Fueron algunas carreras las que el pichón les ganara El alumno supe errores pero eso no le quitaba Y el dinero que respetó por pianzas y en donde anda más Compájate hasta la laguna grande La pobreza la gente es muy grande El pichón se abría las patas, le gustaba la presión ¿Quieres qué, muchachos, para que corran la última rifa? ¿En qué es el número 13? Bien tensas, venía la rienda ¿Cuándo ya qué es el 13? Claro, ya, con el señor de rojo ¡Córrele! Esmeralda, ¿qué te queda? Esmeralda, ¿qué te queda? Esmeralda, ¿dónde estás? Esmeralda, ¿dónde estás? La pata izquierda sacó Su arranque lo hizo en tres patas Y el caballo se dobló